Este día hermosas les tengo esta opción de peinado, una idea bonita, sencilla y práctica. Así que voy a desenredar todo mi cabello de esta parte y ahora venimos acá. Acá voy a sacar una sección un tanto cuadrada, algo más o menos así. Lo que vamos a hacer con esta sección es dividirlo exactamente en tres. En este momento es muy importante de no marcar. Al momento de ir entrelazando entre sí estas secciones, vamos a hacer lo que quede un poquito descansado, que quede un poquito flojo, para que de esta forma no quede tan marcada. Esta trenza no la vamos a terminar completa, más o menos voy a llegar por acá. Así que en este lado vamos a comenzar a darle volumen, lo vamos a dejar lo más grande que se pueda. Ahora en esta parte, de acá voy a sacar una sección un tanto delgada y de la parte baja. A esta sección vamos a amarrar nuestra trencita de tres cabos y listo chicas, el aspecto viene quedando así. Así que básicamente esto sería todo, hacemos exactamente lo mismo al otro lado. Ten en cuenta que este estilo de trenza la puedes hacer si tienes tu cabello corto, si lo tienes mediano y por supuesto si lo tienes largo. Y tenemos esta idea de peinado súper súper bonita. Así que este fue el peinado de este día, espero que te sea de mucha utilidad. ¡Suscríbete al canal!